Mi gracias te doy, pues tú eres en mi vida, mi más bello sueño, mi única ilusión. Amor, cuando estoy contigo, no me falta nada, siempre en mí yo estoy. Amor, pues tú, por tu gran cariño, eres el consuelo de mi corazón. Amor, el amor más bello, lo más importante que te ha sucedido, bendito a Dios, porque te puso en mi camino, porque yo vivo desde que te conocí. Amor, es el motivo que me da la fuerza a seguir viviendo. Amor, estoy contigo, no me consuelas con tus besos, y entre tus brazos, tu gran cariño, y entre tus brazos, tu gran cariño, mi única ilusión. Amor, el amor más bello, mi única ilusión. Amor, el amor más bello, mi única ilusión. Amor, el amor más bello, lo más importante que te ha sucedido, bendito a Dios, porque te puso en mi camino, porque yo vivo desde que te conocí. Amor, es el motivo que me da la fuerza a seguir viviendo, si estoy muy mal, me consuelas con tus besos, Y entre tus brazos, tu gran cariño, no deseas te doy Amor, I found the love for me And every time just died right, follow my lead I found a girl, beautiful and sweet Pues hoy estamos en un día muy especial, se casó mi prima Muchas gracias por habernos hecho partícipes de esto Y ella se merece una felicidad que ahora tiene, pero aún más Muchas gracias por todos los que estamos aquí acompañándonos Fuerte abrazo Buenas noches, que estamos muy felices, eh, se las va a dar toda Se la canta la lotería con tu tiempo, eh, se la canta la lotería con tu tiempo ¿Quién conmigo? ¡Renqueño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicidades, felicidades! Arriba, abajo, más adentro, más adentro, más adentro y para adentro Buenas noches, les deseo de todo corazón a mi pierna y a mi hija por este, por esta alegría que les deseo de casarse a los pies Y que Dios los bendiga mucho y gracias por acompañarnos en este hermoso momento Les deseo lo mejor ¡Papá! 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 Bueno, y gracias a todos. Mi nombre es Apobos Ah, hermano, yo quisiera decirlo de mi hermana que, ah, me atiendo mucho, la voz, con todo mi corazón y sabe lo que hemos pasado en toda la vida a empezar de las embarazones de nuestros padres a mi esposa y yo adelante a mis hermanos adelante ha sido un gran ejemplo para mi un gran apoyo en los 10 que se me ayuda en el camino y este 5 cuñados eres lo máximo de ser los mejores del mundo y una feliz y una feliz y una feliz ¡Bravo! 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 Felicidades Felicidades En nombre del programa Estamos contigo Te deseamos lo más Maravilloso del mundo Te deseamos muy feliz Que Dios nos proteja Que les deseamos Lo mejor del mundo Felicidades Nos amamos Gracias El Primo Jorge Quiere decir unas palabras Felicidades Felicidades A nosotros es un detalle ¿Verdad? Que las sigan pasando Es un movimiento de felices Y al obvio Bueno mi nombre El Primo Jorge va a decir unas palabras Felicidades Felicidades Así como yo Yo tengo 22 años Felicidades Y la de la segunda Felicidades Gracias A la segunda ¿Quién sigue? La comfina La comfina de la Ah, la comfina de la La comfina de la Cecilia La comfina de la La comfina de la La comfina de la Felicidades 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 La comfina de la El Primo Jorge La comfina de la Yo creo que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Gracias. El baile de él. Hola, hola. A ver, vamos atrás, como la novia para quitarse en el grano. Preparadas. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Esos son los dos. Muchos aplausos para la ganadora del bravo. Tres. 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 A la vez ahorita les invitamos que pasen a bailar con los novios Ahí van a ir creando un sonecito para ellos Vamos a pasarlo Trame alguien como tú, con esas sencillas que te caracterizan Ha sido una tarea la paz y por qué quieres significar Beses a mi corazón que te ame con tu cuerpo Con quizás que la palabra te diré en el cuerpo Tú haces que me diga nunca más sentido Haces que ahora no quieres estar contigo Tú eres el mejor que te crees en el cielo Te quiero porque, quiero que me quieras Porque como tú me veré más bonita en esta tierra Y tú me haces soñar que la vez que me dé Sigo el puñal de este árbol Que en mi vida parece que me lo pide tu vida Y tú me haces soñar que se te pasa con mis deseos Porque tú me haces soñar que me lo pide tu vida Y así sentir orgulloso Simplemente sin punto no sé Y me haces soñar que me lo pide tu vida Y así sentir orgulloso Como nadie más bonita en esta tierra Que en mi vida parece que me lo pide tu vida Y así sentir orgulloso 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 Gracias. Para que me hagas a llorar, que no ves como te lo hicieron, para que me hagas a sufrir, que no ves que mal no puedo, yo nunca, nunca te he llorado, y menos de dolor que nunca, nunca me he tomado, y menos, por un amor, porque me haces llorar y te burlas de mi, si sabes tu muy bien, que yo no sé sufrir, que me voy a emborrachar, al no saber de ti, y en tierra yo no me, que yo me emborracheré, por ti. Gracias, gracias. 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 Gracias.